Mira las luces que tiene eso. Sí, tiene forma como si fuera redonda. ¿Verdad que sí? Sí, como que viene para acá. Eso no es un globo. Los globos no son así. Los globos no tienen tantas luces y hasta ahora no permiten un globo volar por la noche. ¿Y cómo ustedes se enteraron de eso? Yo estaba en el balcón fumando y eso empezó a subir y yo creo que era la toja esa que había ahí. Mira, mira, mira el otro helicóptero, mira. Mira otro helicóptero. Oh my God. Mira, con luces. Eso sí que tiene luces aquí. Esa sí que tiene luces aquí. Pero ahora está bajando, mira. Eso no puede ser un avión porque primero los aviones no vuelan tan bajitos. Y ahí está la de esto. Ni una avioneta tampoco, ni un globo de esos que a veces... No. ¿Por qué están comiendo para allá? O puede ser algún experimento de algún tipo de avión. Puede ser. O puede ser algo de la policía. Yo creo un poco en eso, tú ves, bro. Y parece que eso estaba allá. Eso así, tan así, claro, ¿verdad? Y está demasiado de bajito. Si es un experimento de aviones, de aviones está jugando. Está muy bajito. Y no tiene ruido. La cuestión es que no hace ningún tipo de... Ya, no. No tiene ruido. No tiene ruido. No tiene ruido.